1 No sale No Ya está Está ahí class Se acabó Se acabó 1 2 3 Hola Dinambros 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 Joder Elzgord Elzgord Final Sport Tío Elzgord Puto Elzgord 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 Cuidado Ya está Verás el Elzgord Le ha pegado una hostia El Elzgord Se acaba de comer la valla El punto exactamente igual El combate que el Elzgord Si o que El Elzgord como se cabree Le va a hacer el Switching Music Chaval Pues lo hace lo hace lo hace eh Se va a hacer la de son Michaels Dinambros 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 Que me queda un 13% Que me queda un 13% 1 2 1 Vamos 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 2 ¡Vamos, que tenemos un nuevo campeón! ¡Venga, venga! ¡Se puede! ¡Dite dich! ¡Qué maricón! ¡Maricón! ¡Dinam bros! ¡Dinam bros! ¡A que te comes el cinturón! ¡Ja puta! ¡Dinam bros! ¡Dinam bros! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Vamos, Dinam bros! ¡Vamos, Dinam bros! ¡Para dentro, hijo de puta! ¡Me hagas el cinturón y vas a ganar! ¡Dite dich! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡No tengo ni batería para poner el flash! ¡No me deja! ¡No me deja ni poner el flash! ¡Ya estáis! ¡Buen combate! ¡Buen espectáculo! ¡El árbitro! ¡¿Cámbalo! ¡Cámbalo! ¡Cámbalo! ¡Nos pade dentro de un flibón! ¡Cámbalo! 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 ¡Esworth! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dine Ambrose! ¡Dine Ambrose! ¡No ha ganado! ¡No! ¡No ha ganado! ¡No! ¡Este está ahí! ¡Se ha ganado! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Bueno chaval! ¡Dine Ambrose! ¡Oh! ¡A ver si la próxima semana sale! ¡Dine Ambrose! ¡Dine Ambrose! ¡Para la próxima semana! ¡Está liado! ¡Dine Ambrose! ¡Elsworth! 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 ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ey! 10% de batería, eh 10% Lo justo para grabar, quita, quita Lo justo para grabar Eh, quita, coño